Qué pena, El Chispas. Toda la vida entre cables y te resbalas cambiando una bombilla. Ángel y sus amigos jubilados viven muy tranquilos hasta que muere El Chispas. Así comienza El Otro Barrio, de Víctor Izquierdo, el film que más nominaciones acumula para los Simón, los premios del Cine Aragonés, con 14. Le sigue el cortometraje El Peor Oficio del Mundo. Les acompaño en el... ¡Ay no, que respira! Una oda a la industria funeraria con 11 candidaturas, entre ellas Mejor Dirección. Las memorias de Don de Buen. El olvido del mar, que recupera el legado del aragonés o Don de Buen, padre de la oceanografía española, podría convertirse en el mejor documental. Lo increíble que en España no había cantautores punk, es que no conoce a Manolo Cabeza Bolo. Y Manolo Cabeza Bolo, la historia de un icono del punk, aspira a convertirse en Mejor Largometraje, entre otras nominaciones. La lista de candidatos la completan otros títulos, como Madre Selva o Moliner y Compañía. Los ganadores se conocerán en la gala del 1 de junio en Teruel, donde también habrá actividades previas. Unos encuentros en una terraza alrededor de temas relacionados muy directamente con Teruel y el cine. La buena salud del audiovisual aragonés es una muestra o un efecto de la buena salud de la sociedad aragonesa en general. Todavía falta por desvelarse quién recibe el Simón de Honor. Se dará a conocer a finales de mayo.